Bueno, para nosotros lo que está haciendo la Universidad del Bío Bío es muy importante porque viene a consolidar también lo que nosotros tenemos dentro del convenio colectivo. Nosotros pretendemos, por un lado, la retención de nuestros alumnos y, por otro lado, también tener la posibilidad de ir aumentando los estándares con respecto a las pruebas externas, para decir, subir los rendimientos en el PSU y en el CIMS. Ahora, el trabajo como lo está desarrollando la Universidad del Bío Bío nos deja contentos porque nos aterriza con respecto a nuestro proyecto educativo. Es un programa que tiene que ver con la colaboración, con la secuencia de los estudiantes, con la movilidad y con atender a un porcentaje que, de alguna manera, de estudiantes, por su condición social, no ha podido acceder de una buena forma a la Universidad. Entonces, el hacer este ejercicio en que se consideran a los establecimientos educacionales para ver cuál es la realidad y cómo eso lo podemos enganchar o enganzar con lo que está haciendo la Universidad, me parece tremendamente contento y positivo. La Universidad del Bío Bío tiene altas expectativas respecto a esta alianza estratégica porque todas las actividades que nosotros pretendemos transferir al colegio están directamente relacionadas con un proyecto muchísimo más grande que está orientado al desarrollo de un modelo territorial de educación para la región del Bío Bío. Por lo tanto, lo que nosotros podamos aprender y transferir al colegio va a servir de ejemplo y de piloto para replicar en una serie de otros establecimientos en las distintas provincias de la región del Bío Bío. ¡Gracias! 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 Gracias.